Cánticos que decían, hay que abortar y el resonar de los tambores de mujeres de diferentes edades, entre colores negros, verdes y morados. Es así como dio inicio la marcha feminista que se dio cita en el malecón Tajamar a las 17.30 horas, como punto de inicio y que culminó en la explanada del Palacio Municipal con el objetivo de exponer sus posturas en pro del aborto legal. El Palacio Municipal de Cancún se convirtió en el lienzo perfecto para que las feministas plasmaran sus ideas en pro del aborto legal y recordando a las mujeres víctimas del feminicidio en el estado de Quintana Roo. Pues bueno, estamos aquí, continuamos en la Plaza de la Reforma. Voy a mantener el anonimato de este testigo que está aquí en la manifestación, que nos exprese cuál es el motivo real de esta concentración de mujeres. Hola, ¿cuál es el motivo entonces de esta manifestación? Gracias, buenas noches. Pues bueno, es una manera de expresar el deseo que tenemos todas de que se deje de criminalizar a la mujer que decide sobre su cuerpo. Afortunadamente cada vez vemos más y más mujeres jóvenes apoderándose de su vida, apoderándose de su cuerpo y esta es una manera muy linda de hacer manada, de mostrar sororidad, de saber que no estamos solas y que todos nos escuchen y que sepan que estamos en pie de lucha y no nos vamos a detener hasta que esto sea una realidad. Sí, el aborto es un derecho exclusivo de las mujeres y lo vamos a conseguir. Oye, ya el Congreso había aceptado ya la despenalización. ¿Van a seguir luchando para que esto sea todo lo contrario? Sí, bueno, es un tema complicado porque tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hace no mucho, pues informó a todos de que es anticonstitucional penalizar el tema del aborto. Sin embargo, pues bueno, está el tema de que en cada estado pues tienen su propio congreso y tal y por lo tanto es una lucha que se tiene que hacer en cada congreso para que acaten la indicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es aquí donde entramos, donde entran los grupos feministas que están realmente fuertes luchando para que pues las autoridades hagan su trabajo, su chamba y acaten lo que dice pues la máxima autoridad que es la Suprema Corte de Justicia. ¿Continuarán con esas manifestaciones hasta lograr su objetivo? Pero por supuesto, esta y otras formas, esta no es la única manera de expresarnos y de manifestarnos. La realidad es que todo el tiempo hay expresiones, todo el tiempo hay cierto tipo de manifestaciones, solo que pues bueno, a la gente le gusta más ver esto, me refiero a que tienden a ser como más morbo por venir a ver qué hacemos las mujeres, no, hay las mujeres destrozando cuando es algo que dista bastante de esto, si es la manera en la que nos ven y nos escuchan, pues es un modo nada más de llegar y que el mensaje se escuche fuerte y que sepan que aquí estamos y aquí vamos a seguir. Las feministas plasmaron en los tablones que cubrían el Palacio Municipal los desacuerdos y opiniones no solo a favor del aborto legal, sino de igual forma recordando a sus hermanas víctimas de feminicidio, con cánticos alrededor de una fogata en la explanada del Palacio Municipal, cantando en voz alta, Alexis escucha, esta es tu lucha, víctima del pasado año, que su muerte fue el detonante para que el 9 de noviembre del 2020 las mujeres salieran a las calles a protestar por los varios casos de feminicidio sin resolver. Mi nombre es Ximena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias!